Pobre y feo, no te lo antojado Porque tú tienes esa cara bonita Enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen, que yo nunca quiero volver Soy un idiota pa' dejarte solita Con esas caras de besarte bonita No seas tan mala, ve, dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita ¿Y qué por qué contigo quiero todo o nada? Y qué conmigo, saquelo de mala Hay palabras que no me has dicho Pero tú solo dicen todito ¿Por qué contigo quiero todo o nada? Yo quiero el canto completo No me entiendo Yo quiero el canto completo Yo quiero el canto completo